Continúan los octavos de final de la Copa Sudamericana 2021 y el día de hoy tendremos el compromiso entre Nacional vs Peñarol Partió a jugarse en el Estadio Gran Parque Central a partir de las 19 horas con 30 Por un lado Nacional llega a su octavo de final de la Copa Sudamericana 2021 tras haber finalizado en la tercera posición del Grupo F de la Copa Libertadores por lo que le terminó dando el pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana en tanto que en la Liga Uruguaya viene de caer en condición de visitante Torque por 3 a 0 resultado que los ubicó en la tercera posición con 20 puntos a 3 puntos del líder del torneo Plaza Colonia Por su parte Peñarol llega a su octavo de final de la Copa Sudamericana 2021 tras haber ganado su grupo con 13 puntos en tanto que en la Liga Uruguaya vienen de ganar en condición de local por 2 a 0 a Cerrito Victoria que los terminó ubicando en la sexta posición con 17 puntos a 6 puntos del líder del torneo Plaza Colonia Para este compromiso Peñarol irá con plantel completo en busca de un resultado positivo que les permita cerrar en condición de local la clasificación a los cuartos de final Y bien, estas serían las posibles alineaciones para este compromiso entre Nacional vs Peñarol partido correspondiente a la Copa Sudamericana 2021 Y bien amigos, si te gustó este video no te olvides de suscribirte al canal, compartir el video, dale me gusta y conmigo será hasta una próxima ocasión, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!